Porque el 83% de las mercancías que se producen o transitan por el país se mueven a través del transporte de carga, directivos del Instituto de Capacitación para el Trabajo, de 25 estados de la nación, analizan desde Nuevo León la importancia de profesionalizar este sector. Tras inaugurar en el ICET de Ciénaga de Flores la reunión nacional del transporte del Instituto de Capacitación para el Trabajo, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón destacó la importancia de que este instituto se mantenga a la vanguardia en capacitación en oferta educativa para el trabajo. Queremos nosotros que Nuevo León siga siendo el tractocamión del país, que Nuevo León por las condiciones que se han generado va a ser el que remolque al resto del país y eso es bueno porque el resto del país va a necesitar de nosotros y entonces nos acompañamos unos con otros. El secretario de Economía y Trabajo Estatal, Roberto Rusildi, dijo que el ICET de Nuevo León capacita en oferta educativa en más de 350 oficios, desde los más elementales hasta los más complicados como lo es la tecnología 4.0. A la fecha, agregó el funcionario estatal, se da énfasis en la capacitación a operadores de quinta rueda dado que la demanda a nivel nacional en ese sector es de más de 50 mil choferes. Es bien importante que sigamos motivando a los trabajadores, que sigamos motivando a los ciudadanos a que se capaciten en esta especialidad y que se queden en México, que encontremos la fórmula, los empresarios, los gobiernos y los mismos ciudadanos de que se queden a trabajar en México. Es una necesidad imperiosa de que sigamos produciendo y reteniendo a nuestro talento. Durante el evento, el director del ICET Nuevo León, Fernando Iturribarría, entregó al gobernador y a otras autoridades la medalla conmemorativa al 25 aniversario que el instituto se creó en la entidad. En este tiempo, se han capacitado en oferta educativa para el trabajo a 853 mil personas y la meta para el 2021 es alcanzar el millón. A la ceremonia de inauguración asistieron autoridades del Instituto de Capacitación para el Trabajo, de la Cámara Nacional del Autotransporto de Carga y representantes del ICAT de 25 estados del país. Con información de Reinaldo Escalante de León e imágenes de Moisés Ríos Espinosa, para Informativo Nuevo León, Mónica Durán.